Laura Fidalgo cuánto le ofreció la aseguradora tras su rotura de ligamentos en el bailando. Es una falta de respeto, aseguró la bailarina. La lesión fue en 2014, durante un ensayo de la semifinal. Helada noticias. El 8 de diciembre de 2014, en medio de un ensayo del bailando, la pesadilla de cualquier bailarina se hizo carne en Laura Fidalgo, 43. Sentí el crack. Y quedé tirada. Me di cuenta de lo que había pasado. Que se venía lo peor, dijo en ese entonces. Faltaban horas para su performance en la semifinal del programa y, en medio de un truco, se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda. Pero la angustia tras la lesión hoy se transformó en bronca. Fidalgo estalló contra la aseguradora, que aún no le pagó nada. Yo representé al país en varios lugares del mundo. Y que no lo valoren. Es págame los dos años que perdí, más allá de lo psicológico, la angustia y la depresión. Todavía estamos con mi abogado en ese ida y vuelta con la aseguradora, sostuvo la bailarina en quien dijo que es tarde. El programa de Pablo Munei por C5N. Y reveló la suma que le ofrecieron. Queda feo decirlo en cámara, pero me querían pagar 250 mil pesos. Para dos años que perdí, son menos de 11 mil pesos por mes, y la danza es mi vida desde los cuatro años. Es una falta de respeto. Te desgasta mentalmente y te genera angustia. Salpica Tinelli y su bronca. No para la ex participante del bailando. Marcelo Tinelli se portó muy bien. Pero el seguro, no. Fueron dos años de pérdida de trabajo y todavía nada. Fidalgo pasó por una operación y una instancia de rehabilitación que tuvo sus vaivenes y se extendió más de lo debido. Me operaron y empecé la rehabilitación en un lado, después en otro, en otro, porque uno va buscando el mejor lugar. Pero por más que sea el mejor, también uno que tiene que estar dándole y dándole. Ahora estoy muy bien, dijo, ya más calma. La rehabilitación sigue. Ya estoy bailando de nuevo y ahora empecé con un muy buen proyecto de televisión. Me empecé a mover y siempre voy a fondo, en la pareja, en la familia, en todo, así que no estoy con miedo de volver, concluyo. Si te gustó el video y te gusta el canal susbrivite. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.